¡Joder! ¡Mira! ¡Es una auténtica pasada! ¡De verdad! ¡Es el palo de Dios! ¡Bienvenidos, Saiyans! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y al mod, al mod más bueno del planeta! Pero antes, las respuestas, antes, los ganadores, pues bueno, del vídeo de Gogeta, de la pregunta que lancé. La pregunta es la siguiente. ¿Dónde sale Gogeta por primera vez la fusión de Gogeta, de Goku y Vegeta? La respuesta correcta era, en la versión latino, Janemba, y en la versión en castellano, no quiero, no quiero, no quiero. Muchos habéis dicho la respuesta en castellano, que es lo que yo quería, pero bueno, la de Janemba también me va muy bien. Y hoy no va a haber top 3, hoy va a haber top 9. Empezamos con los 3 primeros. ¡Bum! Seguimos con los 3 segundos. ¡Bum! Seguimos con los 2 finalistas, semifinalistas. ¡Bum! Y, para finalizar, el ganador. ¡Un, dos, tres! ¡Pam! Ahora, chicos, os vamos a hablar del mod de hoy, que es el mod más guapo del mundo. Pero antes, tranquilos, 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 tranquilos. Si este vídeo llega antes de la noche a los 100 likes, subiré otro mod de Gohan Kid, que es una auténtica pasada. Y lanzaré una pregunta, una pregunta bastante difícil, porque si no os habéis visto Dragon Ball Z, desde el principio no la vais a averiguar. Así que, chicos, os animo a que este vídeo llegue a los 100 likes. Y vamos con el mod. Os va a gustar muchísimo. ¡Palo Super Saiyajin Goto! ¿Qué os pensabais? ¿Que os iba a traer aquí a Goku Super Saiyajin 50? Pues no. Hoy yo traigo el mejor mod, el mejor mod que me han pasado. Me lo ha hecho Sol Negro para mí y esto tiene una historia. Atención porque, mira, o sea, qué guapo. Vamos a cargar con el palo. Ahí estamos. Ahí está palo cargando. Atención porque palo va a derrotar a mira. Bueno, chicos, os voy a contar la historia de este mod, ¿vale? Es una auténtica, es una auténtica pasada. ¡Mira cómo pega el palo coneja, coneja! ¡De verdad! ¡Es que es la hostia! Pues bueno, os voy a contar la historia. En Twitter, a los que me seguís en Twitter, pues bueno, pues resulta que a veces, pues bueno, pues hago bromitas. Y me ha dado últimamente por regalaros palos, ¿no? Pues os regalo un palo, ¿vale? Tengo un regalo para vosotros. Si ponían en Twitter un tuit, os regalo un palo. Y era un palo parecido a este, ¿vale, chicos? ¿Qué es lo que pasa? Que estuve hablando con Sol Negro y de cachondeo me dijo ¡Hostia! Pues te voy a hacer una sorpresa. Y me pasó el mod del palo, que es una auténtica pasada. ¡Mirad cómo pega! Es que los movimientos son la leche. No tiene ni fallo en texturas ni nada. Y atención, ¿por qué? El palo va a hacer el ataque final, que es la superbomba de energía. La superpalo de energía. Es una auténtica locura. Además, tengo una persona muy especial a la cual no paro de enviarle palos idénticos a este, que se puede hacer en una tienda de campaña. Y la verdad es que es una pasada. Quería traeros algo gracioso. Por favor, mirad este puto palo que se va a cargar a Mira. De verdad. Este puto palo se va a cargar a Mira. Es una auténtica locura. No me digáis que no. No me digáis que no. Atención, porque el palo está a punto de romperse. Vale, chicos. Quiero... Yo le he llamado señor palo, pero quiero que en los comentarios me pongáis un nombre para este mod. Y si queréis que señor palo salga haciendo retos, cargándose a enemigos, por favor, solo tenéis que decírmelo en los comentarios y yo, pues bueno, pues lo haré. Recordad que si este vídeo llega a 100 likes, pues bueno, pues voy a, pues bueno, pues subir otro vídeo esta noche de Gohan Kid. Esta vez ya un vídeo en serio. Y lanzaré una pregunta muy buena que pocos, pocos acertaréis. A no ser que hayáis visto, pues bueno, pues Dragon Ball Z toda la serie. Pues bueno, hasta aquí el mod palo ha ganado su primer jodido combate. Palo ha ganado su primer jodido combate. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta este mod, de verdad, me encanta. El mejor mod del planeta es el de palo. El de palo es el mejor mod del planeta. Ya sabéis, chicos, si queréis que suba esta noche un vídeo más, pues bueno, pues solo tenéis que llegar a los 100 likes, decir que os ha parecido esto, inventaros un nombre para palo en los comentarios. Me lo ponéis. Y otra cosita, en la descripción voy a dejar el enlace de Google Plus, ¿vale? ¿Por qué lo voy a dejar? Pues bueno, quiero que YouTube me verifique la cuenta, que salga la V. Y para ello necesito también una cantidad grande de seguidores en Google Plus. Si vosotros me podéis seguir en Google Plus, me haríais un gran favor, de verdad, un favor enorme. Mayúsculo, porque eso me haría, pues bueno, pues avanzar muchísimo en YouTube. Hasta, pues eso es todo, chicos. Estoy flipando con el palo. O sea, el mejor mod del mundo, palo. O sea, ni nada, o sea, no, palo, super saiyan dios. Palo, super saiyan dios, el mejor mod del mundo. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos esta noche, si Dios quiere. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.